Las noticias más destacadas de la semana. Durante estos siete días se vivieron hechos muy destacados en cuanto a noticias locales. Estas son... El domingo pasado se llevó a cabo en el Polideportivo el campeonato Liga Feliz, con la participación de equipos de la zona y la región. Estamos realizando un encuentro de escuelitas, escuelitas felices. Hoy es el anfitrión del Polideportivo. Estamos convocando casi unas diez escuelas, entre Rincón, Juntura, Capilla del Carmen, Colazo, El Poli, Promesas del Norte. La verdad que es un encuentro donde une la familia, vienen todos los padres, los abuelos, los hermanos, y todos lo hacemos para colaborar. Cada dos domingos se hace en otra localidad. La verdad que está muy bueno el sistema que hemos hecho con todas las escuelitas de la zona. Otra de las noticias fue la inauguración de la planta para la fabricación de lavavajillas en la fábrica de Aladio, en Luque. La verdad que estamos muy contentos porque, como decía recién un poco en el mensaje, es cada producto nuevo que lanzamos al mercado, pero nosotros como un nuevo hijo. Entonces hay mucha carga emotiva por detrás y también muchas expectativas. Marcos, para contarnos y en síntesis, ¿cómo es que nace todo este proyecto que ya se hizo realidad? Sí, siempre en las discusiones internamente nos consultábamos, nos preguntábamos qué nuevo producto podíamos desarrollar y veíamos en el lavavajillas una oportunidad de incorporar un producto afín con los productos que estamos fabricando porque estamos siempre dentro del lavado, en este caso ahora de vajilla, y viendo el potencial que tiene nuestra marca asociada con los productos de lavado, consideramos que era la oportunidad de lanzarse en este desafío de generar una nueva fábrica y ahora también desarrollar el mercado, que es una tarea no menor que viene por delante, que es hacer de que los argentinos tengan la intención de comprar un lavavajillas. En nuestra municipalidad, también otro de los acontecimientos, quedó habilitada la sala de situación de la salud. Realmente estamos muy gratificados, tanto a nivel provincial como nacional, porque hoy es la decimoprimer sala de situación de la provincia de Córdoba. En realidad el objetivo, digamos primordial, es la salud de la comunidad, pero ¿por qué una sala de situación a nivel municipal? En líneas generales, y si hacemos historia, las salas de situación de salud se encontraban en la provincia y en la Nación, pero no en los municipios. Y en realidad, la necesidad, porque toda la problemática y la resolución de la problemática pasa por los municipios. Desde el programa y desde el Ministerio de Salud de Nación, pensaron, cuando se armó el programa, que la necesidad de una sala de situación era súper importante para poder conocer la problemática real de cada comunidad. También, en el marco del Día de Lucha contra el Tráfico de Drogas, el Grupo Adicciones y parte de la Junta de Participación Ciudadana hablaron con 2N de los planes para concientizar con campañas intensivas. No queríamos estar ausentes del taller de adicciones con la conmemoración de esta fecha tan importante. Bueno, Patricia, una fecha que fue incorporada por la ONU. Sí, la fecha fue incorporada por la Asamblea General de la ONU el 7 de diciembre de 1987, para que todos los 26 de junio se conmemore la lucha contra el uso indebido de drogas y el tráfico ilícito de drogas. La ONU establece todos los años distintos temas para trabajar con respecto al tema del uso indebido de drogas. Este año, el tema establecido es el que la drogadicción es prevenible y tratable. Son los dos temas a considerar y a trabajar. Por eso, ellos instan a que desde todos los lugares y de todos los países puedan trabajar a favor de la salud y con un no en mayúscula a las drogas y pensar que donde hay ayuda, hay esperanza. Ese es el mensaje que un poco estos organismos que se reúnen y establecen como normas para trabajar. Otra de las noticias destacadas de la semana fue la participación del Instituto Especial Visar del Rosario en actividades recreativas de todos los viernes. Sí, la verdad que es una experiencia muy interesante. Cuando comenzamos a trabajar, comenzamos a trabajar, solo trabajábamos medio día los dos primeros años y este es el segundo año que trabajamos, que pusimos la jornada completa porque, bueno, la verdad que nos dio buenos resultados. Hay algo que nosotros tenemos que aclarar con respecto a la implementación de este proyecto y es los recursos económicos porque la verdad que sin esas ayudas sería imposible que nosotros pudiéramos estar realizando este proyecto. Esta propuesta fue, bueno, un poco por idea del profesor y la institución apoyó esta idea y el acompañamiento para la realización también del proyecto. La gente de acá del natatorio, en el caso de Susana, que nos ofreció el lugar y pudimos coordinar con ella para la realización de las actividades. Y una parte importante del recurso económico para cubrir este proyecto, bueno, fue presentada la COVID-ROS y la COVID-ROS nos hace el aporte económico para nosotros poder llevarlo a cabo. También, como los niños tienen que salir de la institución y es una actividad fuera de la escuela, se requiere de un seguro especial que se paga para los chicos, así que también se le pide la colaboración a los papás. Los papás también colaboran todos los meses con un aporte para poder solventar todos los gastos que lleva este proyecto. Así que, bueno, la verdad que el recurso económico para nosotros en este momento es muy importante porque sin ese recurso de todos los años que hemos tenido hasta ahora no lo podríamos estar realizando. Estos fueron los hechos más importantes de la semana en materia de noticias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!